Quiero creerlo, siempre. Yo quiero creerlo. Voy a creerlo. Voy a creer siempre en lo mismo. Voy a amar siempre las mismas cosas. No quiero cambiar por nada lo que pienso. Creo que debo hacerlo, que debo hacerlo, que debo hacerlo. Voy a creer en Dios. Voy a creer en lo que aprendí de pequeño. Voy a creer que la vida es siempre bella. Y voy a hacer todo por ella. Voy a creer, voy a creer, voy a creer. Voy a creer, voy a creer, voy a creer. Voy a creer en todos mis amigos. Y sin dudar tendrán todos sus sitios. Voy a creer en lo que aprendí de pequeño. En esa educación que me dieron mis mayores. Voy a pensar que yo no puedo desviar ese camino bello que me enseñaron mis papás. Voy a creer, voy a creer, voy a creer sin más. Voy a creer, voy a creer, voy a creer sin más. Yo voy a creer en todo lo que aprendí de pequeño. Voy a creer, voy a creer, voy a creer. Yo voy a creer.